Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema de una manera... Vamos a tratar de explicarlo más sencillo, con la complejidad de la creación. Entonces, regularmente es un tema que a mí me interesa, que habla de lo que es el alma. Creo que todos los seres vivos tienen alma. Y todos los seres que de alguna manera no son vivos, también... Todo en general, creo que la cantidad de átomos son la misma cantidad de almas. Entonces, este... Y más cosas, probablemente la energía y todo lo que tenga movimiento o imaginación. Creo que todo lo que tiene imaginación es un alma. Y lo vamos a ver en un proceso, por ejemplo, de un árbol. Imaginemos un árbol en su tamaño normal, con sus frutas y sus raíces y todo. Entonces, vamos a imaginar que... Bueno, vamos a ver que ese árbol viene de una semilla. Entonces, si lo imaginamos que regresa a su estado natural, ese árbol se convierte de nuevo en una semilla. Pero, esa semilla no se detiene ahí. Si lo vemos en el recreciendo de la misma manera, de lo contrario, nos damos cuenta que esa semilla aún tenía otros muchísimos procesos anteriores para llegar a ser la semilla. Entonces, si va regresando, se convierte en un átomo. Y ese átomo tiene miles de veces en su interior otros... Lo que es el centro. Y del centro tiene más centros. Por supuesto, el átomo me parece que no se puede ver, no lo hemos visto. Solo lo vemos con los ojos de nuestro interior, con nuestra mente, con nuestra imaginación. Entonces, creo que una vez que llegamos a lo que es indivisible, que no se puede dividir del átomo, o sea, el interior, cada vez más capas, de alguna manera, del interior, creo que ahí es donde ya, donde se encuentra el alma. Eso que es lo que no se puede dividir. El alma donde llega, donde el alma que tiene imaginación. Lo que... Lo que tiene... Lo que tiene...